Hoy los brigadistas escolares hacen su juramento. Todos los detalles de este evento en la siguiente nota. El martes 31 de octubre, la Plaza de los Cerros de Rancagua recibió a los brigadistas escolares de los establecimientos municipales de la comuna. La máxima autoridad educacional de Rancagua destacó el trabajo de carabineros en los colegios. Carabinero de Chile es un ejemplo para la sociedad, un ejemplo de trabajo, de respeto, de disciplina, valores fundamentales para la formación de los niños. Por su parte la autoridad policial de Calla Pual comentó la importancia de las brigadas escolares. Es muy importante el desarrollo de las brigadas escolares al interior de los colegios porque permite encontrar un grupo de jóvenes voluntarios que se interesan en rescatar los valores de lo que significa el orden, la responsabilidad, la convivencia, la seguridad al interior del colegio. Forman los líderes del mañana, pero hoy en sus escuelas. Enseñan normas de buena convivencia y luchan contra el bullying y promueven la alimentación saludable. ¿Qué fue lo mejor y lo más difícil en el trabajo de nuestro colegio? Lo mejor fue poder trabajar con un grupo de alumnos comprometidos, con ganas y que de una u otra forma sienten el cariño por su colegio. Y lo más difícil, bueno, el tema de los tiempos, el tema de poder concretar un poco la convivencia entre cada uno de ellos porque cada alumno tiene una idea diferente y por ende el poder lograr que se complementen como un equipo es lo más complicado. Lionel, ¿qué es lo más destacable de ser brigadista en el Colegio Patricio Métrica? Lo más destacable es que ser brigadista también viene siendo que uno sea como por ejemplo un guardia en la sala cuidando también en los pasillos a la gente. Actualmente en la región de Ojigis operan 48 brigadas escolares integradas por 1.112 niños y jóvenes que sirven a la ciudadanía y a la patria desde sus escuelas. Desde el Monumento de los Héroes cerramos esta nota del Día del Brigadista Escolar. ¡Montaglio! ¡Montaglio! Gracias por ver el video.